hola a todos amigos y amigas bienvenidos una vez más a mi canal soy Nixon y seguimos con la siguiente parte de esta al que acabo es Prepaid Complete. Digamos que habíamos quedado aquí para proceder a limpiar la misión del hospital que madre mía me indica que es hacia abajo me pica la oreja, perdón listo vamos a ver cómo puedo bajar y enfrentarme a 26 enemigos supongo que el juego tira, uy, algo me está viendo bueno eso no tiene corriente vale voy a quitar la meteadora porque como pueden ver hasta la velocidad de giro es muy diferente por cierto, me acaba de desplomar los frames, no sé por qué supongo que será por la cantidad de enemigos que hay hay anomalías ah, son zombies ah, bueno no sé por qué. no sé por qué, señor no sé por qué se ha de se para Hay unos menores Pero no veo Ah, qué gozada poder correr ahora No, mira, 60 frames otra vez Pues creo que a lo mejor se tendría que haber guardado un arma Estoy gastando una cantidad de munición muy bruta La come, pesado de mierda Vale Quedan 13 zombies Bueno, se me quedó sin munición Ese es humano Monolith, hijo de puta Son monolith, cabrones Está encargadito, hijo de puta Lo sé, gente Luz que más retinas, pero Tengo un poco de chetovisión Así puedo Cazar a los enemigos El problema es si hay anomalías ¿Qué estoy oyendo? ¿Se podrá abrir esto? No Cabrones de monolith Seguro que en el piso de arriba Joder, cabrones Me queda un poco Otra mierda Quedan 5 por el culo de las 5 Vale Ah, mira Por el final puedo subir He visto incluso por ahí todo Oh, tienes abacán y todo Joder Susto ¿Dónde está ese cabrón? Joder Joder, la lentitud con la que gira Nada, te doy la ligera Aquí está Creo Míralo Él se me era un puto zombie Vete a chuparla Joder Vamos al último piso Porque creo yo que es el último piso Oh, la niebla Madre mía Oh, aquí encima hay anomalías Joder Joder, encabrón Joder, como mata Queda uno Queda uno Queda uno Limpio Ahora solo queda esquivar las anomalías Joder, encabrón 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 A lo mejor algún día hago un video de otros Stalker Complete y a lo mejor lo hago como la idea inicial que quería hacer de hacerlo simplemente con un tipo de armas y punto y no cambiarlas en todo el juego, pero la tentación es muy grande cuando empiezas a lanzarte el juego, saco losinas en forma de armamento hiper bruto en la sexta planta vale, está claro que están arriba como siempre F5 de rigor y empezamos la exploración de la sexta planta ¿será este? activa el generador bien, ya ha funcionado el ascensor me la acabo de comer de cara, sí señor pues nada, vamos a comer un poquito para que suba la vida poquito a poquito en realidad es que quería ver si había algo más que anomalías allí uff, esto no me da buenas vibraciones, aquí me voy a meter la hostia del siglo, no, vamos a bajar como siempre con tranquilidad uy, vale y no me he dado la hostia porque tengo el exoesqueleto, gracias a dios ¿ya podemos? bien vale bajamos entonces al laboratorio y que si no recuerdo mal hostia puta, hostia puta, si ya sé cuál es esta ufff aunque no me estén viendo, me estoy haciendo un Facebook muy grande ufff madre mía esta es pesada no lo siguiente esta es laberíntica laberíntica pero hiper laberíntica esta es un puto coñazo, de hecho no quería hacerlo pero lo voy a tener que hacer si señores, voy a dejarlo por aquí F5 de rigor porque ufff es muy coñazo ay dios mío